señoras y señores, bienvenidos de nuevo al canal a ver, ayer estuve hasta tarde, estoy muy cansado, vale ayer estuve hasta tarde para subir el vídeo de Playstation 5 y aquí viene mi reflexión sobre el diseño y sobre lo que he presentado a ver, no voy a poner imágenes de los juegos porque ya hice un resumen que quité los juegos que me dio la gana en el resumen porque es que lo que no iba a hacer es dos horas de resumen pues no sería un resumen entonces, sí, estoy repitiendo mucho resumen entonces, el tema está en que se presenta la consola que era algo que yo llegaba a un momento en que no me lo esperaba o sea, al principio yo decía que se va a presentar, que se va a presentar pero no estaba seguro se presentan juegos que objetivamente ya, por comparar un poco y luego diré lo que opino de comparar, ¿no? por comparar un poco con lo último que se vio de Xbox me parece mejor lo que se ha visto ahora de Sony pero en defensa, y a eso digo, en defensa de Xbox, de Microsoft diré que claro, es que Sony prácticamente hasta ahora es que no sabíamos nada, es que había una cerrazón que nada más que teníamos el mando es que no teníamos nada voy a ir a la amiga los juegos que se presentaron Horizon es bien Gran Turismo 7 para el que le gusten ya los coches yo, mira ya paso de los juegos de conducción y me encantaban, si tuviera un volante a lo mejor te digo que sí pero ahora mismo me da igual Resident Evil 8, como sea en primera persona no me lo voy a comprar Ratchet y Clank cuando lo regalen con el plus entonces lo jugaré porque tengo todavía pendiente del plus el de Play 4 no sé si me dejo alguno la cuestión es te vas a comprar de inicio la consola yo, a no ser que caiga para reyes o algo yo en un principio no porque si me compré de inicio la Play 4, bueno, me la regaló mi señora te quiero y hubo unos meses que eso era es que es que no tenía nada es que no tenía nada es que lo que tenía era lo mismo que tenía la Play 3 total tener en cuenta una cosa mientras sale el Spiderman nuevo el este el Ratchet y Clank el Horizon y toda la pesca en Play 4 tienes el The Last of Us 2 parte 2 el Ghost of Tsushima y ya está para de contar pero bueno joder entonces ojito que hay que mirarlo hombre que la pela es la pela que tampoco vamos a ir tirando el dinero diseño de la consola que es que me enrollo diseño de la consola a mí me parece arriesgado y eso para mí es bueno o sea que Sony se arriesgue con el diseño de la consola me parece bien porque también me parece bien lo de Xbox o sea Xbox ha optado por un diseño cuadrado minimalista que a mí me parece que luce muy bien luce muy bien la Xbox One X luce perfecta esta a lo mejor un poco más tocho pero también minimalista muy 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 cuadradita muy 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 proporcionada o sea me parece un diseño bien pero este también me parece un diseño bien me gusta que las consolas sean parezcan consolas parezcan cosas del futuro la Mega Drive en su día parecía del futuro me gustan ese tipo de diseños que arriesgan esas líneas redondeadas esas líneas curvas me gustan me gustan tenemos la opción con disco que yo como sabéis porque tengo cosas ahí en la estantería y en otra estantería me la compraré con disco pero también está la opción digital y eso da que pensar porque la opción digital ¿cómo va a venir? ¿va a venir con el mismo almacenamiento que la opción de disco? porque si es digital y el almacenamiento de por sí es escaso y todo el mundo se ha quejado no sé si llegaba un tera o menos de dos tera una cosa o no llega un tera no sé una cosa exageradamente pobre de inicio si encima la versión digital va a dejar el mismo almacenamiento apaga y vámonos porque encima no puede reproducir películas blu-ray porque es digital ¿dónde las metes? y aparte de eso el precio porque la por ejemplo la Xbox One S la All Digital Edition de principio o sea el precio estándar PVP no era rentable porque es que por 50 euros o menos tenía una normal lo que pasa es que luego con el Black Friday salió muy bien de precio y se vendió mucho o sea porque salió a 100 euros la consola y un equipo a 100 euros pues mira esto de lo digital ¿qué significa? y esto es la lectura que yo le saco ¿qué significa? que vendan la consola digital significa que va a optar Sony más por lo digital que lo físico o sea el mercado manda y las estadísticas están ahí y no solo por Steam no solo por la Epic Store no solo por eso las estadísticas están ahí porque yo mismo y vosotros en vuestra biblioteca seguramente tengáis juegos digitales de Play 4 yo tengo por ejemplo el Castlevania vale Castlevania es que salió solo digital pero bueno yo tengo varios juegos digitales porque es que salen una oferta que te puede costar un juego 5 euros perfectamente y dicen no te lo vas a comprar por 5 euros si lo tienes ahí y encima juegas de inmediato y como eso todo o sea pero yo pero yo entiendo que va más también el tema de tener una consola digital por fomentar por pegarle un empujón a PlayStation Now yo creo que PlayStation Now va a ser la plataforma del futuro para Sony creo que PlayStation Now va a ser o quieren hacerlo como el Game Pass que sea exactamente igual que haya mucha retrocompatibilidad que pueda jugar con los mandos nuevos con vibración áctica que pueda jugar a los juegos antiguos de Play 3 de Play 2 de Play 1 pero digitalmente o sea va a ser una consola retrocompatible si juegas con PlayStation Now por emulación por streaming o como sea pero solo con PlayStation Now o con PlayStation Store eso es mi mi pensamiento o sea yo no soy aquí no tengo la bola de cristal ni soy adivino pero es que todo apunta a eso o sea es que todo apunta a eso es que estamos hablando de una edición All Digital Edition de PlayStation 5 que es más bonita que incluso que la edición normal pero bueno yo iré a por la normal cuando me toque comprarla y bueno para concluir el diseño a mí me gusta me gusta por raro me gusta por extraterrestre me gusta por por distinto me gusta porque está claro que la Xbox tiene un diseño y la Play 5 tiene otro eso está claro pero me gusta que arriesguen joder que si voy a tener dos consolas iguales pues no lo quiero entonces me gusta que arriesguen además me gusta más incluso que el diseño de Play 4 que parece ya un doble whopper pero mira la Play 4 primera la primera edición me gustaba más que las nuevas pero aunque son más redondeadas pero esta también me gusta y luego la cambiarán seguramente con el tiempo pero bueno me gusta y solo era eso solo era un poneros y creo que me he enrollado demasiado poneros en situación de lo que a mí me ha parecido porque no me dio tiempo a decir todo lo que pensaba en ese momento de la presentación de esta PlayStation 5 de lo que me ha parecido de lo que creo que va a pasar con todo esto y del futuro de la consola yo le auguro un buen futuro porque también se lo auguro a la Xbox la verdad yo no creo que ninguna de las dos fracasen y van a estar muy pegadas muy no va a ser tan tan clara la victoria como como esta generación que vamos a dejar atrás o sea aquí por lo menos en Europa en América quizá no pero aquí en Europa el Playstation ha ganado de calle a Xbox pero de calle en España va a una tienda de videojuegos y yo que soy usuario de las dos ya os digo excepto tiendas muy especializadas que para encontrar juegos de Xbox medio que o sea los de salida a lo mejor de salida de salida de novedad a lo mejor si te lo encuentras pero te puedes morir y 4 en fin espero que os haya gustado el video ponedme en comentarios que opináis de esta consola y que opináis pues de de estas especulaciones que yo hago si te ha gustado suscríbete darle al like darle a la campanita para estar notificados de todas las novedades del canal y un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gurigurigurigurimang! ¡Gurigurigurimang! Aguri-guri-gumang Guri-guri-guri Mangga aguri-gumang